Ahora, el resto depende del odio sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso.